¡Hola! Bienvenidos a Mundo y Literatur, el periódico que yo sé que todo el mundo estaba esperando. Y pues sean bienvenidos. Mi nombre es Darín Cardona y yo soy del canal Pues Darín Cardona. El día de hoy estamos en esta sección que es acerca del top 10 de libros. Ya que estamos celebrando que el 23 de abril fue el día del libro, pues qué mejor manera de hacerlo con un top 10 de los mejores clásicos. Pues bien, para empezar les voy a advertir que este top 10 está bastante filtrado. Todos y cada uno de estos libros yo los leí y también están en orden del que más me gustó al que menos me gustó. El primero es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Trato acerca de ascendencia, de descendencia, de cómo una estirpe puede desaparecer, puede transformarse. Pues a veces las personas que conforman una estirpe pues suelen comportarse similarmente. Luego puse a Janer aquí porque me parece que Janer es la personalización del carácter femenino. Escrito por Charlotte Bronte. Esta es una historia fascinante que habla sobre una niña huérfana que se convierte en institutriz, que encuentra el amor, trasciende más allá de lo que es la belleza extrínseca y se centra un poco más en lo que tú tienes dentro de lo intrínseco, pues. Después, como no sabía qué hacer con estos dos libros porque son muy importantes y me gustan muchísimo, así que los puse en uno solo porque de hecho es como que fueran un libro, solo que dividió en dos volúmenes y estoy hablando de La Iliada y de La Odecea. Pero la cosa es que estos dos libros son clásicos, de los clásicos, porque es mitología griega pura y porque además son libros que te dejan enseñanzas como por ejemplo el matrimonio, sobre los viajes, sobre las luchas, las peleas. Pues bueno, luego seleccioné Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que Jane Austen es una escritora inglesa que también me parece que es la representación de las mujeres en la literatura. Es una historia de amor básicamente, sobre Darcy, sobre Elizabeth, es una historia digna de contarse. Después tenemos El Principito de Andrés, no, de Antoine Saint-Exupéry. El Principito es una de esas historias que cuando tú lo ves te marcan y te forjan como una mejor persona, simple y sencillamente. El Principito sobre este chico, ¿verdad? Que pues viene de otro planeta y bla bla bla, nos cuenta muchas enseñanzas, más sobre la vida diaria y práctica. Después tenemos a Firehide451, que esta fue una historia que me leí hace bastante tiempo, pero es sobre este bombero, ¿verdad? Y en este futuro es una distopía, pero es una distopía con enseñanza, que debes hacer mejor las cosas siempre, que debes marcar la diferencia. Y hacen un montón de cosas así como que si tú lees vamos a ir a quemar tus libros y eso es a lo que se dedican los bomberos del futuro, a quemar libros. Después tenemos a El Guardián entre el Centeno de Jota de Salinger, que si ustedes no sabían, como curiosidad, este era el libro favorito de John F. Kennedy y pues por eso se prohibió en muchas de las escuelas de Estados Unidos. Pero no lo recomiendo como para ese tipo de adolescentes que simplemente no saben qué hacer con su vida porque esa es una historia de un adolescente que no sabe qué hacer con su vida. Todos los libros que les estoy recomendando aquí tienen muchas enseñanzas, en general la mayoría de los libros tienen enseñanzas. Después voy a mencionar a Guerra de Paz de León Tolstoy, que este es un libro que no he encontrado nunca nadie con quien hablar de este libro. Guerra de Paz es uno de los libros de los clásicos de la literatura que narra el tiempo de guerra, el tiempo de paz durante la guerra de Rusia y Francia. Justamente lo tenía que mencionar aquí porque es un libro que me llamó mucho, porque aparte de que trae amor, trae guerra, trae luchas, trae conflictos, es como la mezcla perfecta. Y finalmente voy a mencionar a Mataron Ruseñor, que es mi libro favorito por excelencia casi que, y escrito por Harper Lee. Esta es una historia de una niña y un niño que vive en un pueblito, ¿verdad? Y tienen que hacerle frente al racismo de esa época. Les prometo que les va a gustar, sobre todo porque está narrado por la niña. Yo se los recomiendo muchísimo. Y aquí mi top 10 de los clásicos, espero que les haya gustado. Y los invito para que se queden mañana a ver el siguiente video de Mundiliteratur, que yo sé que no se lo pueden perder. Esto es todo y nos vemos en un nuevo video acá en Mundiliteratur. ¡Adiós!